You know how we do, let's chat this riff on the air, baby, play voice. Tienes ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Tengo tantas ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Tienes ganas de ti, amarte esencial, me desespero si no te permites, me desespero si no te permites, ven, baila conmigo yo que lo triques. Tú y yo que me atrevo, yo quiero tu piel y te atreves, tú sabes que por ti me muero, vente aquí que yo te espero. Tú y yo solo se en mi cuarto, en una esquina haciendo los cantos, me siento fuera de control, me quiero pensar en el sol. Tienes ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Tienes ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Y mientras sigo esperando, que va a pasar contigo y conmigo, más que yo quisiera volver a ser tu amigo. Y tenemos regleitos que queríamos antes, se le doy lo que sé, que soy tu promedio, más. Y chavita, tan bonita. Tú sabes que a ti se le quiere, de grande se le quiere, y a ti se le quiere, y a ti se le quiere, a ti se te, no lo digas, nada divertido, a ti se te, no lo digas, nada divertido, a ti se te, no lo digas. Tienes ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Tienes ganas de ti, amarte es esencial, me desespero si no estás aquí, regresa que no puedo más. Tienes ganas de ti, de ti, de ti, de ti. ¿Qué me decís, pero si no estás aquí? ¿Qué me decís, pero si no estás aquí? ¿Qué me decís, pero si no estás aquí? ¿Qué me decís, pero si no estás aquí?